Hola, hola, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy. Bueno, no sabes qué tan contenta y agradecida estoy. Así como mi blusa amarillo, solar, con toda la energía de este solsticio de invierno que representa la noche más larga. También se acuerdan la conjunción de los planetas, la alineación más bien de Saturno con Júpiter, que van a crear la ilusión como de la estrella de Belén. Y bueno, pues, un día súper cargado de energía. También estoy junto con todo esto, feliz porque hoy inició el curso de conciencia de salud en línea, quinta generación. Ya muchos de ustedes están adentro, me da una emoción enorme. Y quienes ya tomaron el curso saben a qué me refiero. Mira, ¿qué sucede? Que, es que para que no hablen. Como nosotros ya tomamos el curso y ya sabemos lo que pasa, nos da mucha emoción, nos da mucha ilusión de que llegue gente nueva porque sabemos qué les va a pasar, lo mismo que nos pasó a nosotros. Entonces, yo siempre lo veo como que somos más soldados de la luz que estamos allá afuera. Y siempre, hoy le doy, soy parte de la quinta generación. Qué bueno, América, bienvenida. Y siempre es muy rico, pues eso, ¿no? Crecer esta masa crítica que te digo, de energía positiva que creamos tú y yo y que, pues, nos nutre a nosotros mismos porque la caridad empieza por casa y que entre más generamos amor, más amor tenemos y lo podemos compartir contigo, 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 con todo lo que haga contacto en nuestro mundo. Oigan, me pasó algo que sí les quiero comentar. Una persona así como que medio desesperada, te puedes imaginar que lo que ha sido el fin de semana y hoy, pues, mucha gente porque hay gente, que a mí me emociona mucho, que no está familiarizada con la tecnología. Y entonces, es la primera vez, imagínate tú, que tienen contacto. Entonces, con mucho gusto, ayudándolos personalmente, mirasle así. Mandamos un correo con todas las indicaciones. ¿Pero qué crees? No leemos, no leemos. Y me incluyo, ¿eh? El otro día voy al lugar donde entreno, que entreno box, antes de que se pusiera en rojo. Y, pues, yo abrí la puerta y no había nadie y toqué y había alguien en el baño y me contestó así medio molesto y, pues, luego entendí y tenía toda la razón. Afuera decía así, cerrado por limpieza. Entonces, no leemos y te digo, me pongo en la lista también, hay que leer. Nosotros te mandamos un correo, etcétera. El caso es que una persona se desesperó y entonces canceló. Y eso hace que PayPal a mí me diga, bueno, alguien te canceló, pero a mí ya me habían transferido el dinero que PayPal tenía. Y no tenía cómo jalar eso, ¿va? Tarda como 30 días, pero además no había sido culpa nuestra. O sea, era nada más cuestión de tiempo para que se diera de alta. Y el caso es que nos enteramos, porque después habla una chica y dice, este era un chico, y habla una chica y no puedo entrar y no sé qué, yo me registré con este usuario y con este correo. Y el caso es que están compartiendo. Eso es como usurpación. No sé si me entiendes. Detrás del curso hay un montón de trabajo, hay un montón de gente. Y cada vez estoy incorporando más gente a mi equipo. Y si te das cuenta, lo estamos haciendo mejor. Entonces, hay una inversión en lo que es el curso, la producción, la grabación, el todo. Hay una inversión en todo lo que es mantener la página, el programador, etc. Entonces, si tú adquieres el curso y le prestas tu usuario a alguien más, pues es una usurpación. Es como con la música, ¿no? O con el arte, que es así. Bueno, a ver, compro este CD a 10 pesos. Entonces, yo te invito a que... ¡Ay, Cassandra! ¡Cassandra! ¡Cassandra! Hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades hermosa! ¡Guau! ¡Qué día! ¡Qué día! Pide, 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 pide. Así, con la cuchara grande. ¡Feliz vuelta al sol! Y, bueno, hoy te digo, en un día tan especial, de verdad, muchas felicidades. Te mando un gran abrazo. Eso, Ceci, eso. Porque, pues, además, ve qué bonito es Dios. Que es el que se atora y es el que tal... Y me entero, o sea, me decía la chica maravilla, oiga, ¿cómo la quiere Dios? Porque, pues sí, sí. Y si hemos hablado de ser impecables, quiere decir, sin error. Señor, cumplo 23 años. ¡Guau, Cassandra! ¡Felicidades! Así se llama mi sobrina, pero con C. Muchas felicidades. 23 añitos. ¡Guau! Estás así en el florecer. Y yo sé que a lo mejor te sientes como muy grande. ¡Qué rico! ¿No? La primera vez. Cuando cumplimos 21, ¡guau! Ya soy... O 18 y 23 ahora. Pero créeme que se pone mejor y mejor y mejor y tienes todo un futuro por delante. ¡Qué padre que a una edad tan temprana estés conectada con información tan importante! ¡Felicidades! Eso habla del tamaño de tu alma. Entonces, ¿qué me dicen por aquí? Hoy 21 es la conjunción planetaria de Júpiter con Saturno y entramos en la era. Entramos como que ya acabamos de entrar porque, les digo, las eras no son así como las estaciones, ¿no? El 21 de marzo ya entramos en primavera. Estamos hablando de que son 2000 y feria de años. Entonces, ya llevamos un rato pasando de la de Pisces a la de Acuario. Pero lo que quiere decir es que hoy ya estamos en pleno. A mí, y también cuando cumplimos 63, me siento regia. Claro, Alejandra. Yo tengo 60 y me siento... ¡Ay, regia! Sí, me encantó tu palabra. O sea, lo describe perfecto. Me encantó escucharte con Janet Arceo. ¡Ay, Nancy, hermosa! Además, el recado que me mandaste. Muchas gracias. De verdad, es un placer compartir mi vida con ustedes. Me siento muy contenta, me siento muy agradecida. Veo como algo negativo siempre trae algo positivo. Y que cuando yo cambio mi manera de ver las cosas, las cosas que veo cambian. Y si tú te acuerdas, no sé hace cuánto tiempo me haces el favor de prestarme tu atención. Pero yo estoy aquí desde marzo 20 algo. Y no he parado. Incorporé que los domingos descansara porque era de lunes a domingo. Y entonces, esta experiencia me trajo la oportunidad de poder estar tan cerquita de ti. Tan en contacto. Tan en servicio. Tan juntos trabajando, ¿sabes? Y compartiendo información. Mucha gente me dice, híjole, es que no te guardas nada. Lo das todo. Pues sí, pues sí, claro. Quien tenga ojos para ver, que vea. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Meditación de anoche, ayudar un poco, pero estoy muy ansiosa. Ya me di Reiki. Ya oré, pero traigo palpitaciones. Dice Dulce. Gracias, gracias. ¿Qué onda, dulcecita? ¿Qué andas pensando, hermosa? Acuérdate, siempre tiene que ver con mis pensamientos. Mi cumpleaños será el 29. Ay, Ceci, qué buena onda. Muchas felicidades. Nos recuerdas. Marta, mi amor, da, da, da. Eres la fuente que más te da a otras personas. Escuchen tu grandeza, de sanación, que nos compartes. Y te llegaron más y más porque das. Así lo veo y te amo. Yo soy abundancia infinita para dar todo esto. Desde el amor, ¿sabes? Es bello ser luz. Ay, qué bonito, Liz. Muchas gracias. Sí, es un placer, de verdad. Saludos. Algún día platica de qué pasa cuando a raíz de una cirugía de corazón te da un infarto medular. Ok. Mira, hermosa, platicamos mañana si quieres, Isela, pero corazón representa el amor, la vida, la autosuficiencia, la seguridad. Entonces, no es a raíz de una cirugía de corazón, aunque eso parezca en la apariencia. Yo sé, miren, de verdad, los admiro, los amo, los respeto, los honro, porque veo cómo su mente y su corazón se ha ido abriendo. Y va como que en contra de todo lo que habíamos aprendido, porque nos habían dicho, así como yo no fui, fue teté, es culpa de la comida de las personas, del clima no es mío. Entonces, de repente, hacernos conscientes y responsables de que, pues, qué, sí, sí soy yo y está mejor porque lo puedo cambiar. Entonces, no creo que sea a raíz de una cirugía, sino la situación, la afección cardíaca viene de mis pensamientos y el que en la cirugía no salga bien también viene de mis pensamientos. Yo sé que esto cae como un balde de agua fría. Preferiríamos decir que fue el médico, que fue el clima, que fue lo que tú quieras, suerte, mala suerte, pero no, 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 no. Y eso te invito porque nos da una apertura a darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos creando. Maravillosa la meditación de ayer y hoy fui a una terapia holística, me siento muy bien. Eso es a lo que me refiero, Griselda. Felicidades. Se trata de que yo haga, porque si te das cuenta, en la depresión, en la inutilidad, en la inseguridad, en ta, 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 todo ese menú no tan grato, lo que hace es que me paraliza. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De acción, de acción, de hacer. Por eso la palabra dinamismo a mí me encanta. Entonces, Griselda nos está compartiendo. Fíjate, hice la meditación y hoy fui a una terapia holística. O sea, estoy haciendo, estoy haciendo algo. Cuando antes era estoy dejando de hacer para darle todo ese espacio al ego y que se ponga pues bien loco. Hola, coach. Muy buenas tardes. En la mañana quise realizar el pago para inscribirme al curso, pero se quedó pensando, jaja, por así llamarle, no me dio acceso al motor de pago. Ok. Les mandamos un, un, tú métete a la página www.conciencia, primero cierra la sesión, la que abriste, ok, para que empieces. Es mejor en tu computadora. Luego, ponte, métete a www.conciencia.com. Ahí te metes en curso en línea, quinta generación. Pones tu usuario, que es tu correo. Pones tu contraseña, que es la que tú escogiste y te vas a la quinta generación. Y ahí se abre capítulo uno. Se llama, mi cuerpo no se enferma, mi cuerpo me informa. ¿Va, Almita? Ahora, cualquier cosa, por favor, échenos un, una llamadita, un mensaje al 55 69 86 26 23. 55 69 86 26 23. Sale. Y con mucho gusto te llevamos de la manita. Gracias por tanto, Martín. Eres un ángel terrenal. Ay, mi moni, muchas gracias. Fíjense que ayer sí, ay, me enchinó toda la piel una persona divina que me escribió que su papá estaba en el hospital y que en los últimos meses había estado escuchándome y que toda su forma de pensar había cambiado y que también la de este chico y que, pues, que fue, ay, no ve, me vuelvo a enchinar, que fuera lo que fuera que su papá escogiera, pues, él estaba en paz con eso y que, este, que muchas gracias. No, no, ¿sabes qué bonito? O sea, amo, amo, amo lo que hago. Te amo a ti que me das la oportunidad de compartir lo que yo he ido como cosechando, ¿sabes? En los años, porque no soy una persona improvisada. Llevo 30 años en esta industria del bienestar, por así decirlo, del despertar de la conciencia. Y entonces, cuando me llegan estos testimonios, de verdad, híjole, se siente bien, bien, bien bonito. Lo hago con mucho cariño. ¿No era hoy con tu prima, Marta? Sí, Adri, hoy a las 8 de la noche. Hoy es con mi prima, les recuerdo, ya que Adri nos recuerda. Hoy a las 8 de la noche, por Instagram, los de Facebook, vénganse al Instagram, voy a tener un Instagram Live con mi prima, Sofía Sánchez Navarro. Va a estar muy padre. A ver, Jano, gracias por la meditación de ayer. Estuvo bellísima. Eres una hija de Dios en potencia, abriendo y despertando mentes. ¡Ay, qué bonito! Gracias por el regalo. Lo disfruté muchísimo. Lentejuelas en palabras. ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Jano. Te quiero mucho. Te digo que, de verdad, hoy me decía, ¿no? Esta Janet de la distancia y tal. Y yo decía, no, de verdad, llevamos un tiempo trabajando que cuando nos veamos, pues va a ser así, nos vamos a fundir porque ya estamos conectados. Yo quedé fascinada con la meditación de ayer. Muchas gracias a Leo, la comunidad Mar de Luz, Generación, y hoy tomé mi primera clase. Es una maravilla. ¡Qué bueno, María! Sí, María. Oigan, además les quiero decir que esta semana, porque soy muy barco, esta semana todavía te puedes inscribir, ¿ok? De este 21, que fue lunes, al domingo, que sería 26, todavía te podrías inscribir. Ya después no. Te voy a decir por qué. Por la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, de repente, si una persona entró a la primera clase, bueno, todos entraron a la primera clase y una entra a la cuarta y otra a la sexta y otro, no se puede llevar el mismo ritmo cuando todos tenemos un lugar diferente. ¿Me entendí? ¿Me expliqué? Entonces, todavía esta semana, hoy, y acuérdate, la clase está grabada también por ti, porque no te puedes como, ¿no?, embutir así de información. Una pregunta, las preguntas y respuestas, ¿cuándo son del curso? Muy buena pregunta, Gaby. Son los jueves a las 8 de la noche, hora de México. Da la casualidad de que este jueves es 24 y el próximo jueves es 31. No es práctico que nos juntemos a las 8 de la noche porque las sesiones son en vivo, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? De esta semana no va a haber, acaba de abrirse el curso, no va a haber, ¿ok? Este jueves 24, feliz Navidad, feliz Nochebuena, pásala súper con tu familia. Y la próxima semana, el miércoles 30, nada más por esta ocasión, por lo que te estoy diciendo, lo vamos a hacer en miércoles en lugar de jueves, porque el jueves 31, pues vamos a estar. El miércoles 30 va a ser, y es a través de mi página, igual, concienciadesalud.com, quinta generación, segunda clase, y ahí te metes en la sesión que dice preguntas y respuestas, ¿ok? Hola Mar de Luz, a las 4.30 tendré una intervención quirúrgica, échenme un montón, gracias, los amo. Claro que sí, mi Leti, toda nuestra energía, nuestro amor, nuestra contención, sí estuvo increíble la meditación. Muchas gracias, Lupis. Hola Marta, hola Vero, muchas gracias por la meditación. A ti Norma, hace una semana cumplí 44 en la playita, por eso no me conecté. Ay, ver, pues muchas, muchas felicidades, qué mejor regalo, aquí estamos siempre esperándote, no te preocupes. Tú disfruta, gracias por la meditación de ayer, bendiciones. Bueno, a los que se están conectando y no saben, el día de ayer regalé una meditación en mi canal de YouTube, ahí está. Fue a las 8 de la noche, no importa, tú te puedes meter y ya está abierta. Es gratuita y con mucho cariño te invito a que te metas a mi canal, que te suscribas y que estemos en contacto más cerquita todavía. Me acaban de poner un marcapaso, pero con la meditación de ayer regresé a mis lecciones de metafísica y entendí en qué estaba mal. Súper, Lila. Y sobre todo, hermosa, ahora clávate en lo bueno, en sí, en la vida, en el amor, en el agradecimiento, en bendecir. ¿Sabes? En lo que hemos estado practicando. Has logrado cambiar mis pensamientos a no juzgar, a vivir plenamente hoy. En verdad estoy muy agradecida. Ay, qué buena onda, Cardigan. Fíjate, vámonos por ahí, el no juzgar, el no juzgar, qué cosa. Porque no nada más juzgábamos a los demás, sino nos juzgábamos a nosotros mismos. Y entonces eso obviamente nos da una sensación de para abajo tremenda. Y al juzgar a los demás, pues también hay una desconexión. Y nunca nos ha gustado que nadie nos esté criticando o juzgando o qué. Lloré cuando hice la meditación que nos regalaste. Qué rico, Fe, muchas gracias. Pues es suya, cuantas veces quieran. Sí, estuvo súper la meditación, mil gracias. Fíjense, esa es como para... Si quieren arriba, Totota, está la de el Danza del Corazón. Métete en mi página, ahí está, la puedes adquirir y es una cosa lindísima. Que si la puedes hacer así con más gente, con la gente que esté en tu casa, rico, regálense esa. La de ayer era así, el tapete, el cojín, la vela. Esta, la otra es de... Ah, ¿y de qué es para despedir el año viejo y pues darle la bienvenida al nuevo? Gracias por tu meditación, estuvo preciosa, conecté. Vienen cosas maravillosas, increíbles, bendita seas, muchas gracias. Increíble la meditación de ayer, regalé cumpleaños, conciencia de salud. Ay, muchas felicidades, Roxana. Marta, buenas tardes, aquí conectándome, esperando noticias. Me anoté para tu curso, estoy más puesta para seguir aprendiendo. Un abrazo, bendecido, inicio de semana. No pude estar en la meditación de ayer, tuve a mis nietas, casa llena. Ok, Sandra, un favor, métete en la página, pon tu correo, pon tu contraseña y vete al curso, al quinto curso. ¿Qué? Ah, este... Vete al quinto curso y si no, por favor, échannos un grito al 55 69 86 26 23. Te digo, generalmente es algo muy simple o no pusieron bien el correo o no terminaron el proceso, pero bueno, la chica maravilla que es la paciencia personalizada, ya que hay gente que no me dejará mentir, te lleva de la mano y resuelve todo. Doy gracias, entre muchas cosas, el haberte encontrado. Muchas gracias, Lupita, yo también, hermosa. Ah, sí, claro, Rocío, el ritual de Alfonso León para el cumpleaños está muy padre. Una, un, por favor, una cadena de oración para mi papi, Marco Antonio Hernández, claro que sí, Marco Antonio, acá echándole montón a Marco Antonio. Gracias por la meditación que nos regalaste, qué bueno que les gustó, tenía mucho tiempo de no poder conectarme en vivo y ya te extrañaba, pero siempre te veo un día después. Gracias, gracias a ti, Lili. Martiux, me siento renovada, gracias, siempre me regresas a la luz de mi conciencia, te quiero tanto. Ay, sí, es que eso es lo que se, lo que, lo que busca, lo que busco, sabes, como el que recordarte quién eres y de dónde vienes. Realmente el pecado original, el error principal es el sentirnos o era el sentirnos desconectados de la fuente, desconectadas de la fuente. Cuando regreso, cuando me doy cuenta de mi grandeza, eso, ¿no? Este rayito de sol que soy o rayote de sol que soy y que estoy teniendo este gran regalo del mundo de la forma que es poder estar dentro de un cuerpo, pero realmente lo que soy es un espíritu. Y el regalo del mundo de la forma, pues es lo material, es lo, la creatividad. Y esta falacia entre la diferencia entre lo espiritual bueno, lo material malo, es completamente errónea, completamente errónea. Somos hijos de un creador, somos co-creadores. ¿Y qué quiere nuestro creador? Pues que creemos en plenitud, sabes, en abundancia, en prosperidad. En belleza, en estética, en una cantidad de opciones que nos ha regalado que es, guau, maravilloso. Hola, Panchito, qué gusto. Buenas tardes, Marta, por seguir compartiendo. Eso, eso, eso. El estar en cuerpo, o sea, mi amigo Francisco, que es un artista, les he dicho en varias ocasiones. De verdad, métanse a su página, hace cosas muy, muy lindas. Se llama Francisco Ramírez de Aguilar. Es como muy, pues sí, ¿no? Vemos la creatividad ahí. No sé, mi hermano que es actor, mi sobrina que es actriz. Los vemos en la novela, en la obra. Pero yo te quiero recordar que esta vida, tu vida, y que es la vida, tú eres la vida, cuando empieza, cuando llegas, cuando termina, cuando te vas. Entonces, tu gran regalo es la creatividad. Entonces, eso, a lo mejor no todos actuamos, ni bailamos, ni pintamos, ni recitamos, ni... Pero todos estamos creando, todo el tiempo. ¿Cómo ves? Estemos conscientes o no, estamos creando todo el tiempo. Es una revelación fantástica. ¿Por qué? Porque cuando me pongo en modo consciente, pues puedo elegir, y obviamente soy mucho más inteligente. Entonces, se trata de acordarme de mí, de conectarme conmigo, de conectarme con la fuente de donde vengo, hacerme consciente, y manifestar este gran regalo que tengo, que es la creatividad. Hacer de mi vida una obra de arte, hasta lo máximo. Entonces, para eso, pues, debo o puedo, si yo quiero, tirar todos los pensamientos equivocados en relación a mí, en relación a ti, a él, a ella. Dejo de juzgar y simplemente me pongo a buscar cosas que me hagan sentir mejor. Por la meditación, el curso, el taller, el libro, ¿sabes? La plática, mis amigos, mi familia. Pero no para quejarnos, no para juzgar, no para criticar, no para irnos en contra de quién sabe quién. Sino realmente para disfrutar, para gozarnos, para crear de ese momento algo maravilloso que quede, ¿sabes? Pero además que, no nada más que quede, sino que al vivirlo, toda esa emoción, toda esa energía, toda esa sensación queda en mí. Marta, hermosa, soy muy afortunada de coincidir contigo. Eres un maravilloso ser de luz. Ya soy de la cuarta generación, de conciencia de salud. Ay, muchas gracias, María. Gracias por la primera clase. Estoy muy feliz. Hola, excelente día. Me siento más conectada con mis ángeles. Espérame. Ahora verás la estrella de Belén. No sé a qué horas. Creo que era como a las cuatro y algo de la tarde. No lo tengo muy claro. Sirve que vemos la clase varias veces para reafirmar que aún la veo, pero en un tiempito. Exacto, exacto. Fíjense, yo cuando empiezo en el curso de conciencia de salud, sí les recomiendo, porque a diferencia de la gente que lo tomó presencial, ustedes sí pueden volver a ver la clase. ¿Cuánto dura la clase? Un hora y veinte. O sea, neta, ¿cuántas veces estás en el, no, en las redes o estás en la serie o estás en la pirada? Pues mejor, es lo que estamos hablando, mejor conéctate, mira, escucha, es hacer, el rollo es dinámico. Por eso me encanta este aforismo de los pies en la tierra, o sea, bien plantada, ¿sabes? Realista, bien. Las manos en el trabajo, pues sí, es acción, no me va a caer del cielo, no van a venir a mi casa a tocarme, ¿va? Entonces yo en este dinamismo, en este hacer, pero además disfrutando mi creación y la mirada en el cielo, pues eso, recordando quién soy y de dónde vengo. El mejor regalo que me he dado en la vida es haber tomado el curso. Ay, María, muchas gracias. Hola, hermosa, la meditación, gracias por lo que nos transmites, muchas gracias a ustedes. Híjole, siga viendo estos mosquitos, ¿ustedes creen? Pues sí, muchas gracias, mañana me operan del ojo izquierdo, por favor, les pido apoyo a toda la comunidad. Claro que sí, Lupita, acuérdate y hagan decretos, ¿ok? Los que van a vivir una cirugía, los que están viviendo, pero además yo hago decretos todo el tiempo. ¿Qué es el decreto? Pues es el bendecir, el buen decir. Entonces, si yo estuviese, por ejemplo, que estuve hace nada, en unos exámenes, ¿yo qué pensaba? Pues que solo el bien es real, que soy la salud permanente, que soy la salud perfecta, que mi cuerpo funciona muy bien, que es maravilloso para mi edad, que tú, 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 tú. Entonces, es eso, nosotros estamos contigo, claro, Lupita, tú piensa que todo lo que ves es bueno, que te encanta cómo ves el mundo que ves afuera, que te gusta mucho cómo tú te ves como parte de ese mundo. O sea, nosotros te echamos montón, pero sobre todo lo que tu ojito te quiere decir es contigo. Como es el izquierdo, tiene que ver con emociones, ¿ok? Gracias, ahí se la... Ah, que estás muy contenta. Gracias, Alicia, ya te pudiste inscribir, qué bueno. Dice, gracias por la meditación, la repetiré hoy porque un primo trascendió, nos ayudará en la familia a soltar el dolor, claro. Ahí, Marta, con tu meditación no paraba de llorar cuando comenzó, y conforme pasaba sentí una tranquilidad. Gracias, me has ayudado mucho. Ay, gracias a ti, Gabo. ¿Se imaginan en mi corazón? Y por eso les digo así, vamos a invitar a más gente a esta fiesta porque es lindo, porque no es tener un juicio acerca de lo que es bueno o lo que es malo, sino simplemente claro que hay una sensación diferente cuando yo pienso que soy una maravilla, cuando yo pienso que soy una porquería. Eso nadie lo puede negar. ¿Cuál de las dos es verdad? Pues las dos. Donde yo ponga mi atención, yo le doy energía y esa es la que se va a manifestar. Entonces, yo soy la primera que digo, ok, no juzguemos, esto es bueno, esto es malo, sino simplemente sí me dejo guiar por lo que es divertido, por lo que es expansivo, por lo que es nutritivo, por lo que es bueno para mí. O sea, no estoy en ese rollo de para que salga la casta y la lucha y la batalla. No, 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 no. Tengo perfectamente claro que todo lo que viene de Dios es bueno, es fácil y fluye. Y yo vengo de Dios, tú vienes de Dios, todos venimos de Dios. Y lo que estamos haciendo es maravilloso, es disfrutar, es regocijarnos en nuestra creación. Así como mi amigo pinta un cuadro maravilloso, ok, nosotros imagínate ese cuadro, pero además nos metemos, es como una obra de teatro. Y lo vivimos, lo manifestamos, invitamos, ¿no?, actores a que, convocamos actores a que se manifiesten para que podamos ver nuestra obra. Es realmente interesante. Y entonces, ¿por qué no conectarme con eso que a mí me hace sentir bien? Porque te voy a decir algo, no cabe duda que todos somos diferentes. Y que para gustos colores. Y que a lo mejor lo que a mí me hace muy feliz, tú dices, ¡ay, qué raro! Y lo que a ti te hace feliz, a otra persona diga, pues no entiendo. Pero, ¿qué importa? Ese es nuestro gran regalo, que es el libre albedrío. Y qué es lo que quiere, porque como todo es energía, como todo es frecuencia, como todo es vibración, lo que quiere es que sea una vibración alta, que sea una vibración en el amor. Y entonces, regresamos a que nuestra única responsabilidad es ser feliz. Y sabemos, cuando uno es feliz, no estás juzgando, no estás fregando, no te estás metiendo en la vida de los demás. Estás bien ocupado, disfrutando, más bien creando y disfrutando tu vida. Y entonces, a mí me gustaría como recordarte que no hay un premio porque seas mártir, porque seas víctima, porque sufras, porque la pases súper mal. O sea, no es verdad eso de sufra ahora y goce después. No es verdad, porque no hay después. Simplemente hay este instante presente que además es eterno. Vas a vivir en él el resto de tu vida. Así decía Facundo Cabral. Entonces, si lo que tengo es esto, y si yo soy un ser creativo, y esté consciente o no, mi mente que está pensando todo el tiempo, está creando a través de esos pensamientos que son repetitivos, que son duro y dale, duro y dale, duro y dale, se acaban manifestando. Entonces, como soy un ser inteligente, entiendo que mi poder está en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora es cuando yo puedo pensar. Aquí y ahora es cuando yo puedo sentir. Aquí y ahora es cuando yo puedo hacer. Nadie se ilumina mañana ni ayer, siempre es en el instante presente, aquí y ahora. Entonces, en lugar de estar perdiendo el tiempo y dándome chance de pensar tonterías, como ya soy más consciente, agradezco este instante y me pongo a trabajar en el aquí y en el ahora. ¿En qué? A ver, si no me voy a poner a hacer decretos positivos, que sería lo mejor, me voy a poner a estar atenta a qué estoy pensando. Y si pienso, estoy gorda, voy a pensar, tengo una figura perfecta. Si estoy pensando, no puedo, voy a pensar, sí puedo. Pero si no me doy cuenta, si no me hago consciente de ese pensamiento equivocado, de ese pensamiento de carencia, de ese pensamiento de negación del bien, ¿cómo lo voy a cambiar? Si yo creo que es verdad, que ya por mi edad estoy fregada, o si yo pienso que es verdad porque por la situación pues no hay dinero, si yo pienso que es verdad porque pues la enfermedad ahí está y seguro me va a dar, ¿sabes? Entonces, ¿qué crees? Concedido. ¿No te parece increíble? Maravilloso. Porque no puedes luchar en contra del universo, no lo puedes cambiar. Es una ley. Todo lo que de mí sale, a mí regresa. Entonces, es patético pelearnos en un cine, por ejemplo, con la pantalla. ¿Por qué? Porque es una proyección. Si no me gusta la proyección, si no me gusta la película, tengo que ir al proyector y cambiarla. Pero no a la pantalla, no a la proyección. Ah, ¿verdad? Entonces, cuando uno se queja de su pareja, de sus hijos, del gobierno, del clima, de la comida, lo que quieras, me estoy yendo contra la proyección. Porque si no tengo dinero, si no tengo salud, si no tengo amor, si no tengo lo que quiero, es porque no lo he trabajado correctamente. Porque hay, y hay de amontón, ¿eh? O sea, no creas que porque a ti te den al otro ya no le llegó. No es cierto. Te repito. Somos parte de un universo abundante. Velo. Ve cuántas estrellas hay, cuántas nubes, cuántos pastos, cuántas hojas de un árbol, cuántas células en tu cuerpo. O sea, me doy cuenta que lo que hay es abundancia. Y tú como papá, ¿qué quieres para tus hijos? Lo mejor. Ah, pues qué padre. ¿Y qué crees que quiere tu papá Dios? Pues lo mejor, que seas feliz. Entonces, como decía también Facundo Cabral, no estás dormido, estás distraído. Es regresar a este momento, porque además vean eso y se los he dicho varias veces. Lo que a mí más me sedujo de la metafísica fue el ayer no existe, el mañana tampoco. Lo único que hay es ahorita, ahorita, ahorita. Y ahorita es cada 10 segundos. Entonces, si pensaste mal, si hiciste mal, si hablaste mal, si la regaste, no importa. Los 10 segundos tienes una nueva oportunidad. Entonces, ¿de qué se trata? De mantener mi conciencia alerta para que me dé cuenta. Y cuando pienso, no voy a llegar, pienso, siempre llego a tiempo a todas partes. Y cuando pienso, esto me va a hacer daño, pienso, la comida me nutre y me embellece. Y cuando pienso, este me quiere fregar, digo, solo el bien es real y todos somos hermanos. ¿Sabes? Es una gimnasia mental. Alguien nos programó, lo hemos platicado. Tenemos un sistema así como la computadora igual y es programado, es un programa. Y entonces la belleza de esto, que igual que la computadora, el sistema, puede ser reprogramable. Y quién lo va a programar, nosotros. ¿Y cómo lo voy a programar? Pues eso, con meditaciones, con cursos, con decretos, con visualizaciones, con trabajo, con esfuerzo. Y te digo algo, a eso venimos. Piensa en esto, cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. ¿Qué nos vamos a llevar? El nivel de conciencia que tengamos. Y dicen que dijo que cuando estamos en ese, en esa dimensión, cuando trascendemos, ya no tenemos cuerpo. Y lo que queda es ese estado mental. Entonces, ve que padre, porque tú y yo estamos practicando. Voy nada más al colibrí como nos habla. Tú y yo estamos practicando. ¿De qué? De mantener nuestra atención sostenida y de pensar bien. Porque si aquí, si vemos, si sabemos, si conocemos, si tenemos un rollo cognitivo, porque hay una experiencia previa, ¿qué va a pasar en el momento que trascendamos y que no recordemos y nos sintamos en una tierra lejana, con un idioma que no hablamos, en un lugar que no conocemos? Marta, ¿algún ritual para fin de año? Sí, luego se los paso. Te ves hermosa, amo tu cabello. ¡Ay, gracias! Oigan, es que está genial. Les voy a contar, toda mi vida fui lasia. Pero lasia así, o sea, me bañaba, me hacía un chinito y me daba el aire. Y cuando me embaracé, el primero me empezó como así. Y ya el segundo y dije, no, bueno, tercero y acabo afro. Y cuando estaba lactando a Axel, me corté el pelo que lo tenía largo y era lasio. Más o menos ya estaba un poco, te digo, así. ¡Fum! Se hizo todo chinito. Y entonces, ahora, soy muy feliz china. Es verdad, Dena, soy de las privilegiadas que naturalmente tuve los 40 primeros años pelo lacio y ahora voy en los siguientes con pelo chinito. Yo creé mi arbolito de Navidad y me quedó bello. Felicidades, qué buena onda. A mí me gusta cómo llevas la meditación. Es un placer escucharte. Muchas gracias. Una delicia. Oigan, bueno, pues sí, tienes mucha razón porque nos dan ciertos problemas de salud. A mí me explotó un quiste hemorrágico enorme en el ovario derecho y yo me pasaba en la mente una película muy fea y culpaba a mi esposo. Y ahora lo entiendo. Pero el vomito me dice que es rechazo, pero no logro identificar qué, cómo, qué. Pues, ¿qué es lo que estás rechazando, Claudia? ¿Qué es lo que no tragas tan fácilmente? Como comprenderás, la única que lo puede ver eres tú, mi amor. Así es, Lupita, muy buena vibra. Luz para Martiux, solo el bien es real. Acabo de hacer mi inicio de curso. Qué buena onda. Disfruten mucho la primera clase. De verdad, es una belleza. Y yo les recomiendo, conforme vayan avanzando, regresen a la primera clase porque ahí hay un montón de información. Hola, Martiux. ¿Cuál es la diferencia entre ser feliz y estar contenta, estar alegre? Yo creo que es lo mismo, nena. Yo creo que es semántica. Yo creo que a mí, por ejemplo, lo que me pasa por la cabeza no es nada más soy feliz, sino yo soy la felicidad. Así como yo soy la salud perfecta. Yo por eso les digo, feliz yo, feliz tú. O sea, soy la felicidad, yo manifiesto. Y proyecto y comparto esa felicidad. Entonces creo que es como, ¿no? Estar feliz, estar contenta. Son emociones, al final, al cabo, que generan estos sentimientos, ¿no? De cómo me siento. Yo creo, Vero, querida, que son más o menos lo mismo. Ayer me salió mi niña interior y me puse a bailar y a bailar villancicos. Disfruto ser bailando. Ay, chócalos yo también. Es que bailar es lo máximo. Buenas tardes, porfa, meditación. Saludos. Métete a YouTube y búscame. Marta Sánchez Navarro. Ahí está la meditación. Les digo que se abrió ayer y ya está abierta y la pueden compartir. Por favor, háganlo. Pásensela quien quieran. Marta, buenas tardes. Yo no manejo tarjeta de crédito. ¿Puedo pagar el curso en efectivo, en alguna cuenta? Sí. Por favor, Miriam, mándame un mensaje al 5569-862623. Y te doy mi cuenta de banco y me depositas ahí. ¿Ok? Es Banorte. Martiux, gracias por este 2020, por tenerte y conocer tanta gente en la comunidad Mar de Luz. Sí, la neta ha sido un regalazo. A mí, medio COVID, no tengo idea cómo me contagié. Y estuve muy bien de salud. Casi sin síntomas, pero me mantuve muy positiva. Me ayudó mucho tu guía. Felicidades, Betty. Sí, ha habido y también un montón de falsos positivos. Gracias a ti, teacher, me acabo de que me distraigo y que me voy con el ego. Regreso. Es que es un entrenamiento, por eso es lo que les digo. Es como que, bueno, vamos y no hacemos un montón de abdominales y luego ya, como estamos así como queríamos, los dejamos de hacer. No, es una gimnasia mental. Créanme, yo por eso les cuento mi vida y soy así como muy transparente, porque a mí también me pasa. De repente es como de, ay, no, conciencia mía, aquí es donde lo tengo que aplicar, obvio. Nancy, no sabes lo bien que me hace escucharte en este momento, ya que desde ayer todo me había salido, perdón, todo me había salido muy mal una y otra. Y ahorita estoy esperando una consulta médica virtual y estoy nerviosa. Nancy, no sirve de nada estar nerviosa, ¿va? Cámbialo y ponte en paz y decreta que esa consulta te dicen lo mejor y que está sana y que eres, créelo, créelo. Para crearlo hay que creerlo. Entonces, a ver, voy a tomar tu ejemplo, Nancy, por favor, con todo cariño. Si una persona tiene una consulta y empieza, ay, no, vaya a ser, y no, por favor, Diosito. ¿Qué le está pidiendo al universo? Eso, que por favor no le dé aquello que quiere, pero el universo lo que entiende es que por favor le dé aquello. Entonces, simplemente, por favor, cambiemos de polaridad, vámonos a lo positivo. Se puede ver como ingenuo, ay, pero si estoy en una consulta médica, pues por eso. Si estás en la vacación, pues piensa que está todo dar, pero si estás en la consulta médica, pues piensa que tu cuerpo es la salud perfecta. No te pongas nerviosa. Me encantó la meditación, gracias. A mí me encanta estar con ustedes y poder compartir. ¿Necesito otra vez volver a tomarlo? ¿Haces descuento para la segunda vez? Claro que sí, mago. Igual, por favor, quien lo quiera volver a tomar, hay un descuento. Comuníquense conmigo, 5569-862623. Hay mucha gente, mago, que lo ha tomado seis, siete, nueve veces. Una persona me decía, mira, yo antes me desparasitaba una vez al año, ahora tomo tu curso una vez al año. Así es que, bueno, pues yo feliz. Feliz, feliz. Oigan, el día de hoy, lunes, segundo rayo, la llama dorada, de iluminación, de amor y de paz. El amado Jofiel, vean nomás qué belleza. Nos dice, el director es el maestro Confucio, el arcángel Jofiel, la actividad, la percepción y el color amarillo solar. Como verás, no me podría haber puesto más amarillo y más solar, ¿verdad? Pero pues qué bueno, con mucho cariño te lo comparto. Y dice aquí, amado Jofiel, te amo y te bendigo y te agradezco tus servicios hacia mí y hacia toda la humanidad. Cárgame con tus sentimientos del poder de Dios dentro de mi propio corazón, capaz de dominar todas las circunstancias que enfrento por el poder externo del amor y la luz. Y enséñame cómo exteriorizar las ideas divinas que me vienen del corazón de Dios, trayéndolos a la forma exterior. Ay, qué chulada. Y ayer nos salió tolerancia, tolerancia. Y yo fui muy honesta contigo y te dije que, pues sí, es algo que sigo trabajando, que era menos tolerante antes de mis hijos. No es excusa ni mucho menos. Soy virgo, doble virgo. O sea, virgo por nacimiento y por ascendente. Soy rata por año. O sea, una cosa así. El detalle, detalle, detalle. Entonces, pues sí, uno de mis grandes trabajos han sido la tolerancia, la paciencia, la fluidez. Porque yo tenía esto de que tenía que ser así y perfecto. Y pues los hijos sabemos que son grandes maestros. Y son los primeros que empezaron a moverme cosas y hacerme como más, pues eso, más fluida. Entonces, nos dice el arcángel Janiel, la paciencia que ofreces a otros es un reflejo de la paciencia con la que te tratas a ti. Acepta la mansedumbre en tu corazón. Y claro, puedo compartir contigo que tampoco era muy paciente conmigo. Ahora lo soy mucho más, mucho más. Soy más agradecida, soy más conectada todo el tiempo, ¿no? No más ahorita, nada más aquí y ahora. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dice el ángel en este día tan especial. No te preocupes, Ivonne. Este, siento tanto amor en mi interior y curiosamente a mi encuentro me he encontrado con personas que solicitan mi ayuda. Y al ayudarlos siento un inmenso placer. Ay, espérame, te entiendo perfecto. Es maravilloso amar, gracias a ti, te amo. Es que eso, Cardigan, es donde me doy cuenta porque luego hay gente que está sufriendo y demás. Pero cuando te pones en modo servicio en eso, a ver, vamos a dejar de hacer drama y vamos a ver si puedo ayudar a alguien más. Te das cuenta, hoy en el programa de Janet Arceo, que luego se los pongo, hablábamos de eso porque me parece realmente sorprendente que dos mil años después las enseñanzas de Jesús sigan siendo tan revolucionarias como entonces, ¿no? Este rollo de los hombres y las mujeres son iguales, la equidad, el que el cielo es de todos, el que el mensaje es el amor, la paciencia, la tolerancia, la compasión, la empatía. O sea, todas estas cuestiones que pareciera que, te digo, hasta el día de hoy seguimos sin entender y honrar a las mujeres, no por ser feministas, sino por un respeto a esa equidad, ¿no? Que valen lo mismo, no hay mejor o peor, sino simplemente pues sin mujeres no hay y sin hombre tampoco. Ve nada más, qué maravilloso diseño, ¿no? A ver, para que no te creas tan salsa, todos necesitamos de todos y todos somos uno. Y lo vemos porque cada vez que cierran y, ¿no? Es así de, ay, la carnicería, la fruta, ¿qué voy a hacer? Pues sí, porque no podemos sobrevivir solos, porque no puedes, porque todos necesitamos de todos. Entonces, pues es en este amor, por eso también les decía, no nos trancemos a la gente, no compremos algo y se lo paso a no sé quién. O sea, respetemos el trabajo de los demás de la misma forma que queremos que respeten nuestro trabajo. ¿Cómo invoco la paciencia? Así, así. Soy la paciencia, la paciencia habita en mí, Padre. Gracias por despertar la tolerancia, la paciencia. Cada vez soy más paciente, cada vez es más fácil para mí darme cuenta dónde necesito fluir. Cada vez fluyo con mayor facilidad, ¿sabes? Pero no nada más se trata de estar como perico repitiendo, sino se trata de que cuando se presente... Yo les conté, no te vayas más lejos, ayer, mi meditación, que bueno, viene de mucho tiempo, que lo estamos planeando y demás, la persona que lo programó no se dio cuenta que decía 8 a.m. Y yo hice, y también esa persona, y todos hicimos la publicidad de el domingo a las 8 de la noche, tal, tal, tal. Y de repente a las 12, 1 de la tarde me doy cuenta que mi meditación está abierta. Entonces, si te das cuenta, la vieja Marta se hubiera puesto bien malita. Claro, hubiera hecho... Y fue como bien interesante pensar, ¿porque yo me enoje va a cambiar? No. Y además mi enojo lo que va a hacer es entorpecer el proceso. ¿Qué puedo hacer? Habla con esa persona y pídele que lo cierre. Quien ya lo vio, pues qué bien, y quien no lo ha visto, qué bueno, porque a las 8 de la noche con platillos y bombones, o como se diga, no bombones, bueno, esos, vamos a dar el estreno de la meditación, ¿sabes? Entonces, en lugar de clavarme en el problema, me clavé en la solución. Claro. Y tenía yo la razón. O sea, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque la persona... Pero sirve realmente... ¿Qué es más importante? ¿Ser feliz o tener siempre la razón? ¿Y sabes qué? Yo no creo que yo tenga la razón, sino que simplemente creo que es un regalo de la vida para que yo aplique eso, platillos y bombos, para que yo aplique la paciencia, para que yo me dé cuenta si realmente estoy conectada. Marta, poder fluir es algo que estamos experimentando en esta experiencia. Gracias por hacernos resonar en nuestras posibilidades que son infinitas como el universo. Exacto. Bueno, gracias, gracias, gracias. Y todos, bombos y platillos, sí, sí. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pedirle a esta esencia, Padre, Madre, agradeciéndole un día más. Y este día tan energético, tan importante, tan simbólico, nos conectamos con esa energía del solsticio, de la noche más larga, de la alineación de los planetas de Júpiter y Saturno, con la energía del amor incondicional, con esta gran comunidad Mar de Luz, que cada vez sigue creciendo, honrando y manifestando el bien. Mándanos el ángel que tiene ese mensaje para nosotros, aquí y ahora. Gracias, 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 gracias. ¡Guau! ¡Matrimonio, oigan! ¡Matrimonio! Justamente hoy pensaba en la mañana, oigan, como, no sé, yo cuando era chava, 20, ¿no? 30, 20, 19, 30, 21, 22, pues salía y salía a fiestas y salía a discotecas, a mí me tocaron las discos. ¿Cómo les van a hacer los chavos ahora para conocerse? ¿Cómo va a haber? Porque, pues, ¿dónde te conoces? ¿Cómo se casaban? Pues, en la escuela, en el trabajo, en la cuadra. Pensaba yo, y ahora que están guardados, ¿cómo le van a hacer? Vean nomás mi mente. Un abrazo desde el fondo en mi corazón, señora tan bella. Gracias, Vero. A ver, ¿qué nos dice? Dice el arcángel Chamuel, de mañana martes. Es tiempo de comprometerte con tu felicidad. Ah, ok. Entonces, sí nos habla. No sé, Lulu, si nos vamos a casar, pero creo que tiene que ver, hace cuenta, en como este matrimonio primero conmigo. Y si ya estoy en el matrimonio, bueno, pues, eso, meterle primero conmigo y dar lo mejor de mí. Y si no tengo pareja y quiero y estoy disponible, pues, que anda cerca. Dice, es tiempo de comprometerte con tu felicidad. Infinita luz bendice tu camino. Guau, guau, gracias, gracias, Chamuel. Infinita luz bendice tu camino. Ya nomás. Gracias, gracias. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Dice, felicidades. Has tomado la decisión de amarte y de amar incondicionalmente. Puedes elegir entregar la relación amorosa contigo mismo o con alguien más al Espíritu Santo. Esto permitirá que su relación sea santificada, guiada y protegida. De esta manera estarás permitiendo al amor supremo que intervenga en esta relación. Acuérdate que si no lo pides, no pueden intervenir, ¿ok? Entonces, al Espíritu Santo le damos nuestra relación con nosotros y con los demás o con quien queramos para ayudar en su compromiso de amarse. Los ángeles te entregan ramos de flores celebrando tu decisión. Mereces ser completamente feliz cada día, todos los días. Esta carta es una validación de que en una decisión guiada, es una decisión guiada por el amor. Es inminente que se concreta el tema de pareja. Los ángeles te anuncian, ahí está Lulú, que subirás tu frecuencia vibratoria a la de la alegría. Ahí estás, Vero. Pues, buenas noticias y sorpresas se avecinan. Es importante que te comprometas en tu relación de matrimonio contigo mismo primero. La caridad empieza por casa. Siendo el primero en respetar tus propias decisiones, ¿ok? No cubrir expectativas. El primero en amarte, en consentirte, en aprobarte físicamente tal y como eres. El primero o la primera en cuidar y amar tu cuerpo, tu propio estado de ánimo y en atender tus necesidades. Cásate contigo mismo primero. Sé el primero en expresarte todos los días cuánto te amas. El resto viene por consecuencia de ese amor que manifiestas al universo entero. Ámate y aprobarte, y aprobarte, apruébate a decir, de manera totalmente comprometida es tu tarea. Puedes encontrar mucha satisfacción haciendo un ritual, mira tú que preguntaban de ritual, que un ritual que exprese amor y aceptación por ti ante tu ceremonia de matrimonio y los ángeles, perdón, posteriormente lo harán juntos irradiando el amor que ya hay en cada uno de ustedes. De acuerdo a su nuevo nivel de conciencia, nosotros los ángeles bendecimos y apoyamos su renovación de votos. Trabaja en tu matrimonio o relación de pareja, los ángeles te están ayudando a rescatarlo. Lo que te decía, primero que nada, este matrimonio conmigo, prometo serme fiel, estar conmigo en la prosperidad, en la salud, en la enfermedad, este matrimonio conmigo. Y luego, si ya tengo pareja, pues eso, renovar los votos. No es esperar qué me vas a dar, es qué maravilla, qué te puedo dar, porque el que ama se regocija en ese amor, dando. Cómo te puedo hacer feliz, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo contener, qué puedo hacer por ti, ¿ok? Más que tú, qué puedes hacer por mí, qué puedo sacar de ti, cómo te puedo exprimir. Eso, eso no es amor, ¿va? Primero con uno, si ya tienes pareja, rescátalo. Y si no tienes pareja, que la vibración que salga de ti sea esa. Estoy disponible, sí, sí quiero. Y ya nos están diciendo aquí el arcángel Chamuel, que pidamos ayuda, que es el ángel del amor. Y también al Espíritu Santo. Hoy me siento totalmente compenetrada con mi marido y conmigo misma. ¡Qué rico, Adri! Pero, ¿qué crees? Eso no viene de a gratis. Yo llevo muchos años conociéndote y es un resultado del trabajo consciente que tú has hecho, hermosa. De los cursos que tú has tomado. Ya hasta tu marido tomó conciencia de salud. Eso es a lo que les quiero compartir. No va a pasar en automático, ¿va? Hagan algo, sean dinámicos, métanle ganas. Esa es la forma como se logra. Oigan, bueno, pues ya se me está como que acabando. Te recuerdo, hoy a las 8 de la noche en Instagram, las primas, acá festejando el fin de año con mi prima Sofía Sánchez Navarro de la estación de 88.9. Vamos a tener un encuentro súper rico, súper íntimo, súper familiar. Te invito. Y también te recuerdo que el curso de Conciencia de Salud Quinta Generación, todavía estás a tiempo para inscribirte. www.concienciadesalud.com Y cualquier duda, cualquier cosa, por favor, comunícate al 55-69-86-26-23. ¡Uf! Lo logré. Oigan, arriba, arriba, totota. Disfrutemos este día, disfrutemos esta entrada del invierno también. Bien, es justamente un momento de invernar, de irnos hacia adentro, de agradecer, de honrar, de bendecir, de ayudar, que así se va a quedar hasta la primavera. Así es que apenas estamos entrando y por algo también es en esta era de acuario que ya está total y plenamente manifestada para recordarnos que somos nosotros, que todo lo tenemos adentro, que soy este rayito del sol y que toda esa energía, toda esa luz, esa plenitud está en mí. Ok, te quiero, te quiero muchísimo. Acuérdate, www.concienciaadesalud.com Trabajemos juntos, avancemos. Acá es verano en Argentina. Ok, padrísimo, sí, andamos al revés. Para nosotros es invierno, para ustedes, pues qué rico aflorecer, a manifestar eso que sembraron en primavera. Pues quiero mucho, bendiciones. Acuérdense, pasen la meditación, es gratis, la de ayer, ahí está en mi canal de YouTube. Ayúdame a hacerlo crecer. Te mando muchos besos y nos vemos mañana a las 8 de la noche en A Tu Salud. Ok, y nos vemos al ratito a las 8 de la noche en Instagram con mi prima Sofía Sánchez Navarro. Te mando muchos besos y gracias por tu atención. Bye.